Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tu mano fuerte me salvaste Con tu preciosa sangre me salvaste Por eso como no voy a alabarte Más veo en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Más veo en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me salvaste Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Por eso vengo ahora mi Jesús Música Música Gracias por ver el video